Mucha gente, mucha gente, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, gracias por venir, porque si no fuera por ustedes el trabajo que estamos haciendo y todo este esfuerzo de poder traer nuevamente Perfume Gardenia, además con la Internacional Sonora Santanera, los muchachos aquí, de verdad démosle un aplauso grande a estos muchachos que son una institución y que para mí, que no soy cantante y no pretendo serlo, es muy lindo poder jugar y descubrir este personaje de Freddy apoyado con estos maestros que de verdad me dan la seguridad para poder lanzarme en un desafío nuevo, en un personaje nuevo, en algo que nunca había hecho. Te vemos bailando con todo el ritmo, todo el sabor, ¿aquí sí va a haber mucho baile entonces? Sí, vamos a bailar, van a haber plumas, van a haber coreografía, voy a bailar con mis chicos, voy a cantar con la Santanera en vivo, recibido y me hayan podido acompañar el día de hoy. ¿Tú hubo algún temor al aceptar este papel, Cristian, donde cantas? Porque no, el papel de que ella lo había representado en otro trabajo. Sí, el temor siempre existe, pero como te decía, cuando está el respaldo, yo con Omar he trabajado ya, esta creo que es nuestra cuarta o quinta obra de teatro, confío mucho en Omar como productor y él me dijo, yo te voy a cuidar y prueba de ello es que está la Sonora Santanera aquí conmigo. Imagínate, cantar con la Santanera en vivo es un privilegio que uno no se lo imaginaba ni siquiera cuando era niño, entonces es muy lindo. Oye, Cristian, de repente, bueno, hacer un personaje gay en estos tiempos donde también caer en lo exagerado, la gente lo puede tomar como algo agresivo, ya ves que estamos en la época del Mazapán, en donde todo es muy sensible. ¿Cómo lo estás cuidando, cómo lo estás manejando para no caer en esos críticos? Sí, precisamente como lo estás diciendo tú, en no exagerarlo, tengo muchos amigos gays y como lo decía aquí tu colega, no es la primera vez que interpreto a un personaje gay, siempre lo he hecho con mucho respeto, he trabajado con muchas personas también que son gays, entonces al final del día la orientación sexual es algo personal de cada uno y no hay que hacer un chiste, ni mofarse, ni hacer algo que caiga en lo ridículo, se hace obviamente con todo respeto. Es un personaje, como lo decía el otro día, es un personaje femenino, es una mujer encerrada en estos 110 kilos. ¿Decía la teen lover que van a tener una eterna erótica? No, eso es lo que Latin quisiera. Desde que me vio, sueña conmigo. No, con Latin no, vamos a tener un juego obviamente porque el amor de Freddy es Johnny, que es el personaje de Latin, pero Latin no le da bola, entonces me quedo solo. Pero eres un hombre muy guapo, me imagino que hombres obviamente se han querido conquistar. Muchas gracias por lo de guapo, tú también. ¿Pero si eres un hombre, mujer, de todo? Yo creo que el amor es libre, como te lo decía, entonces al final del día lo que uno decide hacer es cosa de cada uno. ¿Cómo entiendes este proyecto? Sobre todo porque sé que son los maestros de tu país y supongo que irte también así implica algo como persona. Miren cómo lo están abrazando. Lo siento, me están soplando. Bueno, yo cada vez que hago un trabajo lo hago fuera de mi país. Piensa que todos los trabajos que he hecho últimamente han sido fuera de mi país. Con Omar he hecho varias obras de teatro y nunca habíamos podido hacer algo así. Y cuando Omar me ofrece hacer perfume y decidimos arriesgarnos en esto y hacer el personaje de Freddy, porque también yo quería hacer algo distinto, no quería seguir haciendo lo mismo, obviamente para eso tenía que vivir acá. O sea, no puedo hacer una serie de televisión de lunes a viernes y viernes a domingo hacer teatro y vivir en otro país. Entonces, yo lo he hecho siempre. Llevo 10 años yendo y viniendo a México. Lo que pasa es que ahora lo hago en una forma más permanente, en donde estoy basado en México. Y viajo a Chile, vengo, pero ya mi base está. Cristian, y cantar con tala onda, sobre todo que tienes una institución a tu lado. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo cantar con una institución a tu lado? No sé, pregúntenle a ellos, pregúntenle a ellos qué opinan. Maestro, ¿cómo cantó Cristian? Del 1 al 10. Mira que estoy atrás suyo. El 10, el 10, le damos el 10. Es el primer ensayo que tenemos, en verdad, y mira cómo se ha adaptado de maravilla. Lo felicitamos. Es una persona con mucho ángel, con mucho feeling y muy profesional. ¿Le haría un disco? Claro que sí, no uno, varios, varios, sí. Cristian, y hay nervios ahora que hay puestas en escena como aventurera o como el precio de la fama, que están teniendo muy poca venta de boletos. ¿Hay nervios también ahora, pues? Bueno, siempre, siempre, siempre hay nervios en todo. Hay, no, no, en el sentido que esto es igual que el estreno de una película, el estreno de una serie. No porque hayan 10 series exitosas, tú vas a hacer la número 11. No porque hayan 10 series que no les fue mal, tú vas a hacer la que sigue, en ese sentido. Pero yo creo que cuando, la suerte no existe. Yo creo que la suerte es el momento en que la preparación y la oportunidad se presentan. Y yo creo que aquí ocurrió eso. Está la oportunidad de hacer esta obra. Omar, como decimos en mi país, se tiró con todo a la piscina. Y está la preparación. Cada uno de los actores que estamos en esta obra nos hemos preparado y nos estamos preparando al 100 para hacerlo lo mejor. Entonces, es un constante aprendizaje. Obviamente, la primera función, la segunda va a ser mejor que la primera y la tercera mejor que la segunda. Y esa es la idea de ir mejorando día a día porque nosotros nos debemos al público y queremos hacerlo lo mejor posible. Cristian, ¿qué tanto te transformas en el escenario? ¿Qué tanto te transformas? ¿Qué te pones para convertirte en...? Bueno, me pongo cada vez menos porque... No, tengo... El vestuario estamos viéndolo todavía con Mitzi. Hay cosas que todavía no hemos decidido. Pero, obviamente, es vestuario diferente al que he usado siempre. Y en el caso particular de esta canción, que es el sueño de Freddy, hay mucha ropa de Miranda que va a ponerse. ¿Y el corazón cómo está después de estas conversaciones que hiciste? Bien, bien, bien. No, 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 no. Qué bueno eso porque me hice un electrocardiograma el otro día y... Y está bien. Tenía un problema en el ventrículo, pero ya está perfecto. Así que muchas gracias. El corazón está bien. Mi hija, mi hija, mi hija es la mujer más interesada en mí y yo, y yo, y yo, y yo interesada. Interesada en ella, aunque de ahora en adelante solo me voy a interesar en latín, en mi yoño. Pero estás abierto al amor, estás abierto a tener una relación estable después de tu divorcio. Yo creo que uno siempre está abierto, pero hoy mi prioridad es enfocarme en el trabajo. Como te decía, voy a trabajar de lunes a domingo y no queda mucho tiempo para hacer ninguna otra cosa. O sea, quiero hacerlo lo mejor posible y en eso estoy. Vamos a ensayar mucho con la santanera, vamos a hacer lo mejor posible para poder... No, no, la empuje. Pobrecita la está empujada. La chiquita. Para, sí, para poder... Al final del día uno se debe al público y quiere hacer las cosas lo mejor posible para el público que va, que junta su dinero, que paga su boleto y queremos darle un espectáculo de nivel, como siempre han sido las producciones de Omar Suárez. Cristian, retomando la pregunta de mi compañero. ¿Cómo capoteas de repente también estas propuestas indecorosas que llegas a recibir tanto de hombres como de mujeres? Ah, no sé, no me llegan como hace tiempo, así que no, no. Como que perdí, como que perdí la costumbre. ¿Tendría palabras para William Levy que también está pasando por momentos complicados en su relación? Cuando tenga palabras para William Levy lo llamo por teléfono. Oye, ¿cómo que no te pase lo de Gabriel Soto? Te conto en tu trabajo, la salud de pronto a ustedes, pues también... Ir a cuidarme, ir a cuidarme y a descansar. Oiga, quiero que le demos una... Por ejemplo, tú tienes un cuerpo bastante definido. ¿Cómo te cuidas también con lo que le metes a tu cuerpo? Porque recientemente lo que pasó con Gabriel, también han dicho que pudo haber sido el exceso de alguna sustancia. Tú, el famoso chocho. No sé de qué estamos hablando, pero no tengo idea de qué le pasó a Gabriel Soto. Si le pasó algo, que se mejore, que esté bien y que se cuide. Gracias. Gracias. Gracias, mis niños. Gracias. Les dejo a los señores para que se entreguen, ¿no? Les puedo dejar a los señores para que se entreguen. ¿Qué viste? Tere, Tere. Tere. Tere, Tere. Tere, Tere. Tere, Tere. Te entrego a su. No, 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 no. Pero te arrufaste. Aquí estoy.